¿Saben cómo se conocieron Daniela y Nelson? Ahora se lo cuento. Daniela es de la generación donde se jugaba en la calle al pillarse, la murallita, y se andaba en bicicleta libremente. Ella se trepaba como mono en los árboles, pero siempre muy femenina. Desde los 9 años compidió jugando tenis, pero el carrete adolescente fue más fuerte, así que a los 15 años colgó la raqueta. Nelson, más conocido como Chepo o Andrés, siempre fue un chico inquieto. Se pasaba todo el día en la calle, jugando a las bolitas con los amigos, al caballito bronce, en pichangas que parecían batallas campales. Taquillaba en su skate, tenía un legendario Atari, de esos que para jugar había que cargarlo toda la noche, pero su pasión fue el tenis. Recuerda con cariño esa raqueta de madera que le hizo ganar tantos partidos. Se enamoró de la bicicleta y comenzó a competir. Ahora se cree Forrest Gump. Daniela estudió kinesiología. Se cruzó con Nelson en marzo del 2012, en el Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad. En agosto de ese año, Daniela ingresó como alumna en práctica a la Mutual y adivinen quién fue su profe guía. Cha-cha-cha-cham. Era el mismísimo Nelson. Le habían advertido que ingresaría una alumna guapa. Cuando la reconoció, Uy, dijo Nelson, se puso nervioso el hombre, pero se hizo el rudo diciendo que también estaba pololeando. Y subrayó que su relación no daba para más. Mmm, sí, claro. Se comunicaron lo más profesionalmente posible durante dos meses. Dani estaba en un pololeo agónico. Un amigo, el guagua, le dijo, No te enamores del profe. Ella, ¿Cómo? Naquebar. Aunque costó, le empezó a ver el lado bueno al profe. Era simpático, inteligente y chistosito. Poco a poco, el veneno fue haciendo efecto en Daniela. Pasó un mes y a Daniela le gustaba el profe. Nelson se hizo el lindo. La invitó a una clase que daba dentro de la misma Mutual. Él, con su mejor facha, se lució en la cátedra. Mmm, como que a Daniela le daban más ganas de ir a esa práctica cada día, entre tanto coqueteos y cambios de luces. Nelson se avalentonó, se atrevió y la invitó a comerse un centella. En un kiosco cercano, muy astuto con otra alumna, para hacer la maspiola. ¿Quién iba a pensar que ese simple y tierno gesto los conectaría tanto? Y así, todos los días, se peleaban por invitar el centella. El caballero del kiosco era el más feliz. Disfrutaba en ese momento, hasta ver el palito. No sea mal pensado. Terminó el internado. Nelson, nada de leso, propuso una celebración. Esa misma noche se fueron a terremotear al bar de Mou. Se fueron después a bailar. En el taxi Nelson, se lanzó en picada a dar un beso. Ella lo esquivó como girafa asustada. Luego en el té catar, ambos bailaban reggaetón. Así que ahí, se dieron su primer y apasionado beso hasta abajo. Nelson ya no medía consecuencias, así que le dijo, vámonos juntos. Ella, ¿Qué? A Daniela no le parecía mal la idea, pero el manual de la señorita dice, Mejor decir que no. Nelson quedó más prendido que linterna de rondín. Los días siguientes tenían contacto por WhatsApp y se veían de vez en cuando, pero siempre con amigos. Ella se hacía la difícil. Luego él se hacía el difícil. Finalmente salieron solos y se propusieron a andar. No sé para dónde, pero andaban. Nelson inconscientemente sabía que estaba frente al amor de su vida. En ella veía su destino. Quizás por eso pidió por oleo seis meses después en su playa de infancia Isla Negra, inspirado por el oleaje, la casa de Neruda. Cinco años después de varias aventuras juntos, como sobrevivir a varios cerros, a Nelson le dieron ganas de casarse. Así que esta vez, el escenario elegido fue la playa de infancia de Daniela, en Papudo. Compartieron un tierno picnic con chocolates y vinos. Nelson esperó la puesta del sol, la tomó de la mano, caminaron hacia la orilla del mar, cuando se inclinó ante ella. No faltó la vieja intrusa a interrumpir el momento. Pasó la señora. Ahora sí. Daniela, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí! Se fundieron en un beso y se convirtieron en la mejor postal de Papudo, junto al atardecer. Ellos ahora caminarán por la vida juntos y ustedes son testigos de una historia de amor verdadera. Así que para que les vaya increíble, digan todos, ¡Upa! ¡Chalupa! ¡Chalupa!